¿Querés ser una de las primeras personas en el mundo a ver Star Wars El Ascenso de Skywalker? Bueno, quedate a ver este vídeo que te vas a enterar cómo. Hola, mi nombre es Diego, este es nuestro canal Starlosers y bienvenidos. En este vídeo les voy a contar cómo puedes hacer para ganarte una entrada y ser uno de los primeros en ver Star Wars El Ascenso de Skywalker. El tema es así, en un montón de cines el miércoles 18 de diciembre se va a estar haciendo una maratón que va a arrancar a las 5 y media de la tarde más o menos. Van a proyectar The Force Awakens, después The Last Jedi y por último El Ascenso de Skywalker. Se calcula que más o menos la proyección del Ascenso de Skywalker va a arrancar alrededor de las 11 y media de la noche. Con lo cual vas a ser una de las primeras personas, no solo en Argentina, sino en el mundo, en ver la película. Las entradas que vamos a sortear son para el Complejo de Cine Hoyts en el Unicenter, en el Shopping Unicenter en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Así que ten en cuenta que tenés que estar ahí obviamente para retirar las entradas y ver la película. Bueno, participar es recontra fácil. Primero que nada tenés que suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo? Hacés clic ahí abajo donde dice suscribirse y listo. Después, activa las notificaciones. ¿Qué es esto? Ahí al lado de suscribirse hay una campanita, tenés que tocar ahí y elegir la opción activar todas las notificaciones. Después, déjale un like a este vídeo, loco. Es gratis, no te cuesta nada y estás participando por una entrada para ser una de las primeras personas en el mundo en ver Star Wars el Ascenso de Skywalker. Así que no es un dato menor. Bueno, después te vas para el Instagram y nos tenés que seguir en nuestra cuenta personal, arroba StarLosers. Y por último, este último paso es muy importante porque vamos a sortear con los comentarios. Tenés que ir al link que te dejo ahí abajo, que es un post en mi cuenta personal, a la cual también tenés que seguir, arroba djdr.ok. Te vas al último post, que es el que te dice de sorteo de las entradas, y ahí tenés que comentar arrobando a un amigo. Es muy importante que hagas esto porque sorteamos con los comentarios. Entonces, si no arrobas a nadie, no vas a poder salir sorteado, básicamente. El sorteo lo vamos a estar haciendo el próximo martes en nuestro directo de todos los martes titulado y también podemos hablar de... Y es muy importante que estés viendo el directo para reclamar tu premio. O sea, que si salís sorteado, te vamos a nombrar y tenés que estar ahí en vivo para reclamar tu premio. Si bien el directo arranca a las 10 de la noche, calculamos que el sorteo va a ser cerca de 10 y media, 11, para darle un tiempo a que se vaya sumando la gente. Esto es muy importante. Vamos a estar sorteando dos entradas. Una se va a sortear entre todo el mundo que participe. Y la otra se va a sortear exclusivamente entre los miembros del Star Losers Club. Así que atento. ¿Cómo te podés suscribir al Star Losers Club? Es recontra fácil. Te metes a starlosers.com.ar barra club y ahí te explica todo. ¿Qué es el club? Bueno, es una forma en la cual, con una suscripción económica muy pequeña mensual, a partir de los 100 pesos de Argentina o 2 dólares, nos haces ese aporte y nos ayuda a que podamos hacer cada vez más y mejor contenido. Esto a la vez te da un montón de beneficios, como por ejemplo, sorteos exclusivos como este. Así que bueno, metete y suscríbete y vas a tener muchas más chances. No solo de ganarte esto, sino que un montón de cosas más que sorteamos en todos los programas y constantemente. Entonces, acá abajo en la descripción te dejo todos los pasos y también ya te dejo el link del directo del próximo martes para que te metas, le dejes un like y actives las notificaciones para no perdértelo. Entonces, los espero el próximo martes a partir de las 10 de la noche de Argentina. Les deseo un montón de suerte a todos y cánense las entradas porque se van a sentar al lado mío y vamos a divertirnos y pasar una noche genial siendo las primeras personas dentro de las primeras personas en el mundo en ver Star Wars El Ascenso de Skywalker. Ojalá que la película esté buena, nos guste a todos y le de un cierre espectacular a esta saga que todos amamos. Los espero, les deseo mucha suerte y obviamente que la fuerza los acompañe a todos. Gracias. 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 Gracias.